Bueno, pues feliz año nuevo. Tengo un comentario en un vídeo. El vídeo es ¿Puedo tocar mi guitarra en un ampli de bajo? Es el vídeo. Y en ese vídeo demuestro que sí, que es posible. Vamos, que no hay ningún problema. Y tengo el comentario que dice lo contrario. Y que yo que no tengo ampli de guitarra, ¿Puedo tocar el bajo en un ampli de guitarra? Y este vídeo es para demostrar que sí, que es posible hacerlo. Entonces, para ello lo que voy a usar es mi ampli Champ 25, que de hecho lo he usado para tocar el bajo en un grupo que estuve ensayando un par de meses, creo que fue. Y yo tocaba, estaba empezando a tocar el bajo, yo soy guitarrista, y no tenía ampli de bajo. Y bueno, cogí este, me lo llevé. El bajo es un bajo activo que tengo por ahí guardado, que está medio roto. Y bueno, y sirvió perfectamente. Este ampli es del año, comprado en el año 93 al año 94. Tuvo esa etapa en la que yo tocaba el bajo en él, y aquí sigue, sigue funcionando perfectamente. Suena como ampli de guitarra, suena que te caca. Ahora, antes de... o al final mejor. Cuando acabe de hacer lo de la demostración del bajo, os voy a poner la guitarra y vais a ver cómo suena. Bueno, pues nada, sin más dilación, os pongo la demostración. Bueno, el ampli en cuestión es este que está aquí, es un Champ 25. Y tal cual está, es la ecualización que uso para la guitarra. Es decir, simplemente desenchufa la guitarra y enchufa el bajo. Ni más ni menos. Luego le voy a hacer un poquito de... bueno, le he quitado la reverb. Un par de cambios para que veáis qué es lo que ocurre. Vale, bueno, voy a tocar con púa. Vale, con púa en la pastilla de arriba, sonido sesentero total. O sea, esto para tocar canciones de los Beatles, yo creo que es... vamos. Perfecto. Con los dedos. Mi estilo de tocar, que no es como... yo no soy bajista, yo soy guitarrista. Y toco en realidad el bajo como si fuera un banjo, con tres dedos. Vale, pastilla combinación de las dos. Y pastilla del puente. Voy a cambiar un poquito la ecualización, le voy a poder tener un poquito más de grave. Le quito aquí agudos, le subo bajos. Los medios también le voy a quitar un poquito. No sé si me gusta ahora. Ahora suele quizá más abajo. Le voy a subir el volumen, para que se ature un poquillo. Voy a poner el 7. Y la pastilla de agudos. No satura. No satura ni un poquito. Lo que voy a hacer es meterle distorsión. Que tengo un canal de distorsión, que es algo que suelen tener los amplis de guitarra. Más volumen. Más volumen. Ahí. Le quito agudo, le subo bajos. Y con púa. Pues no sé yo. Le voy a dar más caña. Le voy a poner en modo solo. Vale. 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 No soy yo sin saliente, sin salito para nada. Tengo. Trañita. Eh... Quito. Le voy a poner rebel. Suena un poquito surfero. Dos con púa, sin púa. Bueno, esto en realidad está tocado aquí, creo. Aquí. Tampoco. Reveje a tope. La cuerda esta Aquí suena fatal La cuarta De este bajo Es la cuerda No es el bajo ¿Vale? Suena interesante Bueno y ya está ¿Qué más voy a decir? Que quiero tocar el bajo Evidentemente yo no Por ejemplo porque con reverb no lo vas a usar nunca Con distorsión es posible que lo vayas a usar A lo que quiero llegar es que Si necesito un día salir de un apuro Y Tengo un bajo que no tenga una quinta cuerda Como este que a lo mejor eso me daría a mí un poquito De miedo Pero para un bajo para tocar estilo Sesentero, cincuentero Y a lo mejor ochentero Pues yo lo haría ¿Vale? Si no me encuentro otra cosa Bueno, ahí está Bueno y esta es la guitarra La Blade Mi Blade R2 Del año 91 Un poquito más chacailla Y así suena a través del champ Le he puesto el volumen a tope Para que sature un poquito Y la reverb a tope también Para que suene surfero La Blade Suena de puta madre Suena de puta